Y aquí estamos de vuelta en Puerto Rico, gana con el más querido. Tatín, ¿cómo estás? Hecho, aquí está. Oye, me cambiaron a Ale. Es que está descansando, está... Un saludo a Rosely Rivera, a Luis González, Raimundo y les dice gracias. Saludos a Lillán y a Yuleika. Tatín, ya tú sabes, 30 segundos. Vamos, uno, dos, tres. Brunilda, Enid, Blanca, Rita, todos son de Recursos Humanos del Centro de Río Grande. Tenemos a Dean Brayan, a Linojka, a Lea, al payaso Dindín, que está por Ocala, Mili Melende, Leslie, Omar, Mariani, Orlando, Patria, Vida, Viz, Deni, Cachita, Lucy, Arsenio, Kelvin, de Tampa. ¡Cambie, papá! Ahí tenemos a Adviere, Esteban, Carla, Michelle, José, Lozada, tenemos a Joanita de la Batida, Joana también con su nieto Diego, ya Luis, el de Deli, Héctor, Alminda, Marumba, Odali, Trachelli... Ya, Tatín, ya. Ya, 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 30 segundos. Ya, segundo. Tatín, vamos por una pausa. Sí, por lo que descansa el animador, que está todavía... Vuelado, vuelado, vuelado. Oye, venimos por ahí con el Open, míralo, 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 míralo. Venimos por ahí con el Open, Dalen Chobi, con la Puerta del Dinero. Esto es Puerto Rico gana. Ahí está el campeón. Qué bien, Brian. Uy, Alex no puede más. Está listo para el miércoles, dice.